En esta semana, entre ayer y mañana, que vamos a terminar, estamos haciendo una volanteada y una propaladora para mantenerse bien el receso y a la vuelta del receso tenemos que pulsar la apertura inmediata de la mesa de negociación para seguir negociando nuestro salario, que ha quedado en un 41% y sabemos que la expectativa inflacionaria es mucho más alta. Así que bueno, a la vuelta de nuestro receso, nuestro descanso en Varnal seguiremos con las opciones de plan de lucha y que iremos viendo en función de las definiciones que se van a tomar a nivel nacional. En esta volanteada, ¿qué aspectos, qué puntos se refuerzan como difusión? Particularmente todo lo que tiene que ver con el salario, el salario de los docentes, cargo testigo que hoy está rayando la línea de la pobreza los sueldos básicos de los cargos iniciales de un semi-exclusivo está alcanzando escasamente y ya ha sido superada la canasta básica alimentaria. Entonces remarcando notablemente esas situaciones que hacen que la docencia universitaria hoy esté en un riesgo latente. Por último, nos decía que al regreso del receso van a exigir la apertura de la mesa de negociación salarial, ¿están empezando otras acciones de visualización? Sí, sí, está programada para luego el receso, en agosto ya la reapertura, pero iremos viendo en función de cómo vaya avanzando y cómo a nivel nacional se vayan programando las distintas fechas e instancias. A la vuelta, sí, seguiremos con estas opciones de comunicación en principio y en función de, como te decía, cómo avance a nivel nacional, iremos viendo qué es lo que define la asamblea acá localmente y a nivel de federaciones también. Amén.